Estamos de vuelta ya en las noticias, a horas de que comience esta cuarentena total en la provincia de Santiago. Serán 38 comunas en la región metropolitana. Y sobre cómo se están preparando los municipios es lo que queremos conversar a esta hora con el alcalde de la comuna de Puente Alto, Germán Codina, quien está con nosotros. ¿Cómo está, alcalde? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Alcalde, bueno, el presidente Sebastián Piñera hizo algunos llamados personalmente, incluso para comunicarles a algunos alcaldes de esta medida, una medida que ustedes venían pidiendo hace bastante tiempo. ¿Se lo comunicó él directamente? ¿Le parece que es una medida que llega en el momento indicado o algo tarde? Porque usted la venía pidiendo hace bastante. Bueno, efectivamente el presidente se comunicó con varios alcaldes. Es un gesto que al menos yo valoro mucho. Creo que es importante ir construyendo y reconstruyendo la confianza desde el gobierno central con los municipios, porque hoy día más que nunca es la gente más vulnerable, la gente de clase media, la que nos necesita simplemente trabajando para ellos. Que el servicio público no solo sea una etiqueta o un eslogan, sino que se haga realidad. Y en eso nosotros como municipio estamos obviamente desplegando esfuerzos, incluso hemos instalado camas, camillas en realidad, para ser más precisos, en distintos consultorios, 132 espacios de atención, unidades de atención, observación prolongada para apoyar al sótero del río desde la atención primaria de salud. Y claro, uno podría quedarse en la crítica de solamente decir si esto debió haber sido antes o después. La gente ya tiene la idea formada. Yo soy de los que cree que la cuarentena, ojalá, nunca la hubiéramos tenido que decretar, pero todos saben que yo creía que se tenía que haber hecho antes. Sin embargo, sé que es muy duro para cada uno de nuestros ciudadanos tener que ordenarse en los días para salir a comprar el pan, en los días para salir a hacer trámites, incluso en tener que estar recluido a veces en una realidad de hacinamiento de 40 metros cuadrados, muchas personas de la familia. Entonces, sobre todo quiero solidarizar con toda la gente de la comuna de Puente Alto y también del país que hoy día comienza un proceso muy complejo en el que quiero que sepan que nosotros como municipio vamos a hacer todo el esfuerzo para estar pendientes y ayudando en todo lo que podamos. Alcalde, bueno, usted lo decía también, es necesario que se tome esta medida, lo había pedido con anticipación, pero decía es necesario que se adopte una cuarentena total siempre y cuando esta venga de la mano de una ayuda económica para las personas, porque hay personas que tienen que necesariamente salir a trabajar, que viven del trabajo diario y que no pueden. Para muchos la cuarentena es simplemente un lujo, hay gente que no puede mantener la cuarentena como se está exigiendo por parte de la autoridad sanitaria. ¿Ha llegado en este caso acompañada de ese apoyo económico o ha sido insuficiente? Bueno, lo que usted señala es vital porque la cuarentena no se puede transformar en un lujo y la cuarentena no puede finalmente también ser una medida que solo puedan adoptar quienes tienen una mejor condición socioeconómica. Y por eso el rol del Estado es tan vital en este momento, porque en definitiva, si hay una acción que rompe la desigualdad y rompe la inequidad, es que el Estado en este momento le dé garantías a la gente más vulnerable para poder justamente adoptar y seguir esta cuarentena, para poder cuidar su salud y su vida. Entonces, nosotros estamos a la espera que nos lleguen recursos desde el Estado central, hasta el momento no ha sido así. De hecho, la primera semana de mayo en Puente Alto recibimos 1.300 millones de pesos menos del Fondo Común Municipal, lo que obviamente nos pega fuerte, pero no bajo la línea de flotación porque hemos sido un municipio responsable y venimos ya hace varios años generando solo gastos que podemos financiar y por lo tanto pudimos también bajar actividades que consideramos no relevantes y con eso redisponer recursos y por eso hoy día usted ve que vamos a tener espacio para 132 unidades de monitoreo permanente de personas que lleguen a nuestros consultorios, como una manera también de evitar que haya filas en ambulancias o por lo menos aunque se produzcan esas filas en el sotero del río, que sepan los trabajadores que los consultorios de Puente Alto también estamos brindándole una atención digna a nuestros vecinos, nos hemos preocupado de eso, tenemos salas para monitorear con médicos, TENS y enfermeras 24-7, además de obviamente envío de medicamentos y otras cosas a la casa. O sea, tenemos un dispositivo hoy día de atención a distancia con 85 funcionarios en call center. Sí, lo que nos plantea usted es que hasta ahora los municipios no han recibido el aporte que fue anunciado por el Estado y que solamente están utilizando recursos propios, ¿no es cierto? Sabemos que los municipios tienen una situación financiera bastante compleja porque tampoco han recibido, por ejemplo, los dineros que vienen de los permisos de circulación y han tenido que hacer una redistribución de los dineros con los que cuentan. Y en virtud de eso tampoco han podido hacer ese traspaso de esa ayuda que ofreció el Estado a las personas que más lo necesitan directamente, ¿no? Claro, y volviendo un poco a la pregunta incluso anterior que usted decía, cuando los municipios pataleamos por recursos para poder implementar políticas públicas de ayuda a nuestros vecinos, que son los más necesitados finalmente, los más vulnerables y también gente de clase media, no es un capricho ni de los alcaldes ni de los municipios, es porque justamente creemos que tenemos que cumplir un rol hoy día para superar esa inequidad en que justamente no sea un lujo poder estar en cuarentena, sino que todos los ciudadanos puedan cuidar su vida y su salud pudiendo quedarse en la casa. Pero para eso la gente necesita, como se dice vulgarmente, parar la olla. Nosotros como municipio, en nuestra olla solidaria, ya hemos tenido más de 130 mil personas que han recibido alimentación directamente del municipio y por eso han logrado respetar la cuarentena. Alcalde, pero entonces, ¿cómo se explica que ese dinero que ofreció el Estado y que se anunció en su minuto con una reunión a la que asistieron los alcaldes a la moneda no haya llegado a horas de que comience la cuarentena, cuando ese apoyo económico tiene que ir directamente para las personas que necesitan iniciar este confinamiento y deben estar preparados para ello? Son las horas en las que la gente está precisamente yendo a los supermercados, adquiriendo las cosas necesarias para guardar una cuarentena y respetar la medida que da la autoridad. Pero si no llega de la mano de un apoyo económico, es difícil que se pueda cumplir. ¿Qué pasa? ¿Por qué no llegan esos dineros? ¿Hay mucha burocracia, tal vez? Claro, yo he dicho que la burocracia se ha transformado en uno de los principales aliados de la pandemia. Finalmente, por ejemplo, el ministro de Desarrollo Social, el ministro de Economía, creo que hoy día pueden ser mediocampistas y delanteros para que finalmente los recursos lleguen al bolsillo de la gente, porque hoy día ellos debieran de ser los principales arietes del equipo para lograr que la burocracia no frene la llegada de la ayuda económica a la gente. Pero además de eso, creo que aquí hay que hacer una visualización de los temas de mediano y largo plazo. Estamos en la urgencia de la cuarentena. En el caso de Puente Alto, nosotros como municipio incluso tenemos desplegado containers refrigerados en distintas partes de la comuna para brindar alimentación. Hemos entregado más de 10.000 cajas de mercadería los últimos 30 días, para que ustedes se hagan una idea, 10.000 familias que han podido también alimentarse gracias a la municipalidad con recursos propios. Y hago un llamado a que se acelere el traspaso de recursos. Y no es por criticar, porque a veces hay gente que ha criticado la participación de los alcaldes en los matinales, en los noticiarios como este. Pero si nosotros no levantamos la voz, finalmente como megáfono de la gente más necesitada puede quedar en el olvido esa gente necesitada. Entonces lo que estamos haciendo es transfiriendo la inquietud de miles y miles de personas que necesitan que hoy día el Estado esté a la altura. Y eso también significa que la burocracia no le gane a la ayuda económica. Sí, sabemos la importancia que ha tenido el rol que han jugado algunos alcaldes, más allá de la exposición mediática, de lo que se pueda cuestionar o no con esta crisis. Alcalde, para finalizar, ¿tiene alguna idea de cuánto puede durar eso? Tal vez en esa conversación que tuvo con el presidente, se les dijo, sabemos que todo esto es muy dinámico, se ha hablado desde el inicio de cuarentenas dinámicas, que en algunas zonas la idea es reducir la tasa de contagios para poder aplicar otras medidas. Pero ¿cómo lo proyecta? Porque el escenario que estamos viviendo hoy, las autoridades sanitarias han dicho que se esperaba tal vez en junio. Sabemos también de las capacidades que hay en los hospitales respecto al uso de camas de unidades de cuidados intensivos, que está sobre un 90%. ¿Cómo visualiza usted lo que viene, si es que tiene alguna idea o alguna proyección que pueda hacer? Visualizo un escenario muy complejo. Lo había dicho, incluso a riesgo de que algunos claramente dijeran que no somos epidemiólogos y cómo podemos hablar de estas cosas, pero los gobiernos locales, que somos verdaderos gobiernos locales, tenemos que abordar toda la gama de problemáticas de nuestra ciudadanía. Entonces, cuando yo he dicho que el problema que van a sufrir los hospitales es que se van a cruzar las enfermedades de invierno, influenza, virus incisial, etc., con el coronavirus, y eso va a generar obviamente una presión enorme que puede justamente hacer que el sistema no dé abasto y por eso era necesario decretar la cuarentena antes. Estamos a puertas de esa situación, va a depender del frío. Creo que también la temperatura ha ayudado mucho a Santiago, siendo el lugar donde más se concentran la cantidad de contagios. La temperatura ha sido un elemento que ha frenado un poco el contagio, a pesar de que el contagio ha crecido tanto. Entonces, creo que junto con llamar a la responsabilidad a los vecinos y a cada uno de los ciudadanos en respetar la cuarentena, tampoco se les puede cargar a ellos la culpa de que esta situación esté donde está. Aquí hay culpas compartidas, aquí hay que, obviamente, todos hoy día poner toda la energía en ayudar a los vecinos a que puedan sortear lo mejor posible esta cuarentena, que va a ser larga. Quiero también ser súper claro, el que diga que esto va a durar siete días, se está equivocando, porque los resultados incluso de lo que está pasando hoy se van a ver tal vez en siete días más. Entonces, decir que en siete días más la cuarentena va a terminar, creo que no es darle una información acertada a la ciudadanía. Tienen que prepararse y para eso estamos las autoridades también, para acompañarlos. En el caso de Puente Alto, infórmense sobre los teléfonos y los dispositivos que tenemos para ir en su ayuda al domicilio incluso. Perfecto, muy bien. El alcalde de Puente Alto.